Desde hace varias semanas, la comunidad de la San Agustín esperaba la intervención en la vía de acceso. Estos trabajos se desarrollaron durante esta semana, aprovechando también la mejora en el clima. Desde la Secretaría de Obras Públicas, se refieren a estas actividades. Verificando el tema de la intervención en la San Agustín, hoy se está generando un trabajo en todo el largo de la vía principal, que serían de 5 a 6 kilómetros. Se está trabajando con la motoniveladora, conformando cunetas y generando la intervención completa. Y se está gestionando también con la Presidenta de la Junta de Acción Comunal para mirar el tema de poner balastro y ya intervenir con el vibro compactado. Tenemos esa buena noticia de que nos llegaron ya unos temas de repuestos y de enllantado nuevo. Entonces, a la motoniveladora se le pusieron 6 llantas nuevas, que es un recurso considerable, porque son costosas. Llegaron muchos repuestos, llegaron llantas para las bolquetas, llegaron repuestos adicionales que ya se están generando y se están haciendo esas reparaciones de tema mecánico para obtener toda la maquinaria funcionando en los próximos días. Se realizaron reparaciones y mantenimiento a la maquinaria para avanzar con el cronograma de mantenimiento. El Secretario de Obras Públicas nos cuenta qué deben hacer las comunidades para estar incluidas en el cronograma. A través de los líderes o Presidentes de la Junta de Acción Comunal se acercan, hacen la solicitud de qué requieren, si es maquinaria amarilla o si es un acompañamiento para una obra transversal o algo que se requiera en la vía o un punto específico, se le hace la verificación, se escribe la anotación y ya se entraría dentro de la programación. ¿Qué pasa con la programación? A veces se interrumpe si hay una emergencia, si hay un deslizamiento como ha ocurrido en esta amenaza invernal, pero siempre se ha venido trabajando, que se anota la intervención, lo que se requiere y se comunica con el jefe de taller para que se ingrese en la programación. Se espera continúe el buen clima y poder avanzar en el mantenimiento de la malla vial del municipio que tanto ha sufrido con el invierno.